Más conformo con llamas, baby quiero verte a sola Más entre cuatro paredes, quiero hacerte mi señora Y notícame, con tu beso y tus caricias Es que quiero, baby, verte a sola Y sé que muchos besos le incomoda Si lo hacemos a escondidas Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte en tu fantasía Pa' que tú te envuelvas en la mía Si lo hacemos a escondidas Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte en tu fantasía Pa' que tú te envuelvas en la mía Dime llevarle esta así Con un beso tuyo yo me pierdo en mí Porque sé que eres fanática a mí Como mismo yo lo soy de ti Quiero hacértelo suave envuelto Pa' que veas que es cierto Eso que te dicen tus amigas Que me tienes loco no es mentira Eh, oh, oh Eso que te dicen no es mentira Eh, oh, oh Eso que te dicen no es mentira Déjame de pose Esa que nadie conoce A ti con tuyo desde entonces Dime si nos vemos a la doce ¿Qué tal si lo hacemos a escondidas Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte en tu fantasía Pa' que tú te envuelvas en la mía Que tal si nos vemos a escondidas Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte en tu fantasía Pa' que tú te envuelvas sin dejo echar un polvo Eh Pa' que te olvides del mundo de mi turno de hacerte sentir mujer Baby, tú eres mi atripolo Sé que te cogerán mis palabras Porque tú eres diablo, hija, lucifer Y es que tú me llamas cuando tú estás sola Yo quiero insertarte los cables en tu consola Hay muchos siendo Cody contigo a coger la cola Tú eres la original, las demás se los ves y cola Eh, loco que ves que vos comete Que quiero hacerte una cosa Esta es muy fuerte, demasiado fuerte No sé cómo te controla Tu frase es de la luna, mami Hoy me convierto en tu DJ Tu novio no le mete, cabrón Este será más piche Ay, no me guando Ay, le llevo cuando tú quieras Que esta noche carri, coche, peloso, este y carretera La noche entera Dime, mami, ¿qué esto es? Ay, baby, dime cuándo Le llego cuando tú quieres Esta noche carri, coche, peloso, este y carretera La noche entera Baby, dime qué tú esperas Hasta si lo hacemos a escondido Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte tu fantasía Que tú te vuelvas en la mía Hasta si lo hacemos a escondido Nadie tiene que enterarse Quiero cumplirte tu fantasía Pa' que tú te vuelvas en la mía Homie, homie Oh no Eh, veinticuatro, c'est, santo Y se lo santo, ah, mami, yeah Mira, homie Mira, tú me llamas que esta noche sabe que estoy disponible No, 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 no Gracias.